Y ya abren la compuerta, si están en carrera Term Lone, tratando de irse en los primeros 100 metros, Grilly Warrior le ataca afuera, a la parte de adentro lo hace Statutorial y ahí en los 1000 metros están parejos, está Statutorial y el ejemplar Term Lone, a dos cuerpos y medio en el tercero luchan Anderson Zappé y el ejemplar Grilly Warrior, quinto, a unos 6 cuerpos está Chief Wando, se acercan ahora al poste de los 600 metros Term Lone, domina por tres cuartos de cuerpos para el segundo, está ahí de lleno en la pelea, IP Anderson para, o Anderson Zappé para el tercer lugar, se ha quedado ahora Term Lone entrando en la recta final, Statutorial, cuerpo y medio al frente, dos cuerpos ahora, Anderson Zappé para el segundo lugar, el estilista, afuera pasa el tercero, aquí en los 100 metros finales, pierde terreno Statutorial, Anderson Zappé ataca afuera, por dentro lo hace Small Town, domina, Small Town ganó por medio cuerpo, segundo Statutorial, el tercero de Anderson Zappé, cuarto quedó el estilista, el resto atrás con Swan Black en el último lugar. ¡Suscríbete al canal!